Claro es que estamos poniendo aquí los certificados por Visiting Profile y todo lo que necesitamos ¿Vale? Esto al final es lo que hemos hablado, es lo que estábamos hablando ¿Vale? Que al final si necesitamos bajar aquí los certificados, tenerlos en local, no estamos ganando nada ¿Vale? Porque lo que nosotros queremos es que si otro tiene que firmar la aplicación lo pueda hacer Sin que yo le tenga que pasar los certificados, los provisioning, date de permisos, etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues lo vamos a hacer con lo que hemos visto antes Que se llama Match ¿Vale? Esto nos permite que evitemos perder las claves de firma ¿Vale? Y guardar un único certificado para todos ¿Vale? Para todo el equipo y esto lo vamos a hacer en un Git ¿Sí? ¿Qué nos permite además esto? Pues por ejemplo que no todos los developers tengan que tener acceso a la cuenta del portal, cosa que a veces es muy práctico porque alguien juniors que le das acceso ahí pues te la puede liar ¿Vale? O por ejemplo yo que sé, en una empresa que trabajas con externos o cosas así que no les quieras dar acceso por otros motivos, por seguridad ¿Vale? Te la puede liar. De esta manera no hace falta que nadie tenga acceso como van a estar en un sitio común, con que en ese sitio común ya esté todo bien no va a hacer falta otra cosa ¿Vale? Esto para probarlo hay que crear un Git privado ¿Vale? Porque es la forma, la única forma en la que lo vamos a poder probar entonces hay que crear un Git privado y luego poner el enlace del Git ¿Vale? Y él lo que va a hacer es pues hacer el match ¿No? O sea, el coger los certificados y gestionarlos ahí ¿Vale? El proceso es un poco pues así más diría yo más no complicado pero al final no ves tanto con lo que está pasando ¿No? no tienes tanto control inicialmente ¿Vale? Porque tú aquí, tu aplicación le has puesto el identifier, le has puesto el provisioning profile los certificados, todo ¿No? Lo tienes aquí controladito, lo único que estás haciendo es decirle oye, vale, yo lo tengo todo ya controladito hazme tú lo que quieras hacer pero súbelo súbelo a TestFlight o púlicalo hazme las capturas de pantalla, luego lo subes a TestFlight a App Store, lo que haga falta ¿No? ¿Vale? Es un poco es un poco la idea de esta parte que tú lo tienes controlado ¿Con el match qué pasa? Pues bueno que no deja de ser que tú tienes un GIF en el que él cuando lo ejecuta lo que va a hacer es coger esos certificados ¿No? ¿Sí? Y, o sea, él lo que va a hacer es descargar certificados almacenarlos ahí, cada vez que vaya a filmar va a utilizar esos por si no os había quedado claro ¿Vale? Entonces como que pierdes un poco el control de qué se está utilizando para firmar ¿Vale? Es la única parte negativa que veo a eso Ahora voy a voy a entrar un segundo aquí que no me acuerdo el enlace que tengo creado para esto y ahora vemos a ver espera a ver 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 lo que no sé en qué cuenta un segundo perdonadme que es que lo tenía antes vale sí aquí ya está ya lo tengo por aquí entonces ¿qué vamos a necesitar? ¿qué vamos a necesitar aquí? vale vamos a bueno podemos hacer primero varias cosas pero bueno os voy a contar ¿vale? entonces lo primero que vamos a necesitar es inicializar ¿vale? el match la acción de match de fastlane eso todas las acciones voy a cambiar este orden perdón todas las acciones ¿vale? siempre en el terminal entonces queremos hacer aquí el fastlane match y ya sé que esto no es muy divertido os lo dije ayer os lo digo hoy pero bueno hay que ver un poco cómo funciona ¿vale? para que cuando lo queráis hacer no sea tan difícil y sobre todo que si veis el vídeo veis un tutorial o cualquier cosa que digáis ah vale ya sé cómo era esto me suena ya sé que voy bien o voy mal o veo el vídeo otra vez y ya sé por dónde van los tiros ¿vale? o que tienes estas posibilidades por lo menos ¿vale? entonces vamos a inicializar el el fastlane match ¿vale? nos va a decir ¿qué quieres utilizar? google cloud tc3 git pues yo voy a utilizar git porque es lo que tengo me dice aquí que ponga la dirección de dónde lo tengo creado el git que es esta ¿vale? y entonces dice que cuando se ejecute la primera vez se va a crear los provisioning profiles los certificados y tal y que automáticamente se van a guardar ¿no? y esto no importa pues tenía ya lo tenemos hecho ¿no? ¿sí? sí vale entonces ¿qué queremos aquí? queremos por ejemplo fast voy a voy a ampliar la letra porque yo ya os digo que estoy muy cansado y no veo fastlane match ¿vale? y aquí podemos hacer development development un poco vale no me ha dejado clonarlos ay madre mía sí como no voy a tener acceso si ya es a ver un segundo aunque no voy a dejar con ninguno de los restos al final se ha puesto distribución vale me va a dar el mismo fallo vale sí no sé ahora mismo por qué narices me está diciendo que no tengo permisos porque si los tengo puede ser que no sea capaz de ahí tienes que introducir la contraseña ¿no? por HTTPS que no te pida no sea capaz fastlane de pedir tu usuario y contraseña que tienes que hacerlo por SSH es que esto ya lo he hecho no es que ya lo he hecho así y no se ha quejado claro ya tengo el match file vale bueno vamos a probar de otra forma primero a ejecutarlo sin hacer esto y y vemos vemos a ver si nos deja sincronizarlos o no vale entonces para ello ¿qué vamos a hacer? tenemos ahí vamos a poner la descripción si queréis esta es create vale vamos a crear una nueva para esto que estamos haciendo que va a ser sync vale y aquí ¿qué vamos a hacer? es que no sé si me ha dejado alguna configuración ahora perdóname estoy dudando en el git al crearlo merece alguna configuración vamos a clicar y queremos el del app store vale vale en principio esto debería funcionar si ejecutamos esta vamos a probar a ver si ahora se queja lo que estamos haciendo es queremos sincronizar los certificados a ver si no se queja no tenía su respuesta en la línea 25 es type o ti p v sí gracias madre mía madre mía vale pero si no me está dejando porque me dice que no te va a hacer me cago en la leche voy a ver bueno dame un segundo que claves y accesos a ver si lo hace por ese set sí pero es extraño es que yo lo configuré así o sea no sé si es que me dejé algo en este pero yo lo tengo configurado así es extraño bueno es este usuario me cago en la leche claro esto me cago en la leche esto me hice yo antes vale cuál es el problema que ahora ya no se puede entrar con usuario y contraseña lo tienes que hacer con el access token vale entonces no sé ahora mismo como me dices no me deja hacerlo con el access token porque un segundo que estoy viendo la setting del git perdonad esto al final lo que hablamos siempre hay que configurarlo voy a probar bueno lo que no sé si me cargo el fichero a lo mejor me deja ponerlo con SSH vamos a ver entonces aquí bueno vamos a hacer una cosa luego vamos a abrir en el scout que esto se ve mejor aquí se me olvidó configurar esto y siempre no sé cuánto bueno esto siempre da problema de hecho lo tengo en el proyecto de ejemplo lo tengo en el proyecto de ejemplo que exactamente claro sí el problema es que ahora hay que ponerlo con el SSH vale esto nos vale así el rivero menos vale así API identifier no hace falta username no hace falta vale sí esto esta era la pena vale que no podíamos poner el git normal entonces en principio ahora si nos tiene que dejar bueno todo sea que no tenga la clave SSH puesta aunque parece que ahora tarda más ¿no? lo que os decía siempre al final estas cosas dan pegas aunque las hayas hecho 20 veces ¿vale? porque lo que pasa que terminas copiando y pegando siempre lo que haces y se te queda una configuración ¿vale? vamos a esperar a ver esto cuánto tarda ¿vale? pero en principio debería funcionar si no se quiere quejar de otra cosa vamos a dejarlo un poquito ahí ¿vale? entonces ahora mismo si queremos gestionar los certificados que se autogestione ¿vale? por supuesto en el proyecto no podemos poner que la firma sea automática porque si no no serviría para nada ¿vale? vamos a tener nuestros dos ficheros el app file y el pass file y aparte un nuevo fichero que es el match file ¿vale? en el que vamos a configurar el git en el que se van a sincronizar nuestro bueno el git ya habéis visto que puede ser en Amazon también ¿vale? donde vamos a sincronizar nuestros certificados para que ya no dependan de una persona y tenerlos ahí ya disponibles el tipo pues igual aquí esto lo podemos cambiar en este caso está development pero podemos poner app store o cualquiera de los demás tipos que necesitemos y esto debería gestionar automáticamente los certificados ¿vale? no sé por qué tarda tanto no sé si está tardando porque no tiene la conexión o por qué pero bueno ¿vale? aquí os está diciendo lo que está haciendo en teoría bueno pues está creando para ellos está generando los certificados con provisioning profile de tipo app store ¿vale? y solo de lectura ¿vale? en teoría no nos estaría creando en master y demás vamos a dejarle un poco de tiempo a ver si lo quiere hacer si no pues va a ser una cosa de estas que tenemos que confiar que cuando acaba lo hace bien y ya está ¿vale? porque tampoco os he decidido ahora mismo por qué narices porque aquí en el git estoy mirando y todavía no me lo ha creado no sé no sé por qué está yendo tan lento si tiene que ver con mi internet ¿vale? bueno entonces esto es lo que conseguimos con el match ¿vale? en algún momento ahora miramos a ver si termina para ver todo el proceso ¿vale? es un poco los pasos que hemos visto que estamos evitando perder las claves de firmado que se gestiona todo a través de un git entonces nadie necesita nada simplemente necesitas que te puedas conectar a ese git y ya está ¿vale? y tu Fastlane es capaz de firmar las aplicaciones para cualquier entorno ¡Gracias! 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 Gracias.